Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En mi primer libro, estimado Teófilo, me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, luego de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, ¿Señores, ahora cuándo vas a restablecer el reino a Israel? Les dijo a ellos, No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, como en toda Judea, y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas. Hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De pronto, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco. ¡Hombres de Galilea! Dijeron. ¿Qué están haciendo aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Dios se asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios se asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos matan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios se asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios se asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios se asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios se asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios se asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios se asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza, resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se apareció a los once y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Quien crea y sea bautizado, se salvará, pero quien no crea, se condenará. A los que crean, acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes, y si beben algún veneno, no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Así, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, se elevó al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos partieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor y confirmando su palabra con las señales que la acompañaban.